Hola y bienvenido a mi canal de plantas Hoja Botánica. El día de hoy les voy a hacer un video que varios de ustedes me han pedido y es acerca de cómo librarse de la cochinilla algodonosa. Sé que muchas veces esa plaga puede ser realmente un dolor de cabeza, así que les voy a comentar cómo con productos fáciles de obtener pueden tratar infestaciones pequeñas y qué les puedo recomendar para infestaciones más grandes. Y por último les quería mostrar esta hermosura de planta. Esta es una orquídea también y se llama enciclia cordillera y se encuentra en México y es hermosa, hermosa y huele delicioso como a dulce. Entonces no quise irme sin primero mostrársela. Bueno, vamos al video. Bueno, aquí les quiero mostrar unas de las orquídeas que tengo que están infestadas con cochinilla. Como pueden ver aquí, luego luego se ve como tienen ese como algodoncito blanco. Entonces lo podemos ver que tiene ya bastantes. Y por ejemplo, si observamos esta de cerca, podemos ver aquí en el centro, en la corona, que tiene bastante cochinilla ahí, eso blanco que está ahí. Y es muy común encontrarla en la corona, entre las hojas y debajo de las hojas. Cuando la ven arriba de las hojas, muy probablemente ya tienen bastantes debajo de las hojas. Así que no se les olvide checar, por ejemplo aquí, ven que se esconden. Entonces esto lo tenemos que tratar lo antes posible, antes de que se haga una infestación muy grande, porque estos se reproducen bastante rápido. Si lo dejan una semana y dicen, ah, la siguiente semana lo voy a tratar, créanme que de una semana para otra, si tienen una infestación fuerte, se multiplican muchísimo. Entonces, les voy a mostrar cómo yo las trato y también les voy a explicar un poquito más qué son estos insectos y qué es lo que hacen. Bueno, estas se llaman cochinillas, bueno, les decimos cochinilla algodonosa. Y lo que hacen estos animales es que, bueno, perforan las células de nuestra planta y se chupan los jugos que están adentro de cada célula. Entonces van matando poco a poco a poco las hojas de la planta. No nada más eso, sino que después de tiempo les pueden dar infecciones a nuestra planta y eso seguramente las va a matar. Pero si tienen una infestación fuerte, por ejemplo, aquí pueden ver todo esto. Esta planta yo la traté. Todo esto es daño de cochinilla. Todas estas decoloraciones porque son células que se perforaron donde la cochinilla, ven aquí todo esto amarillo, donde la cochinilla mató las células. Entonces ven, por ejemplo aquí, esta la acabo de tratar, así que tiene todavía unos puntitos blancos, pero se van a morir pronto. Entonces ven todo esto, todas estas decoloraciones que ven aquí. De hecho, es ataque de cochinilla. Se ve un poquito más obvio en esta hoja de aquí abajo. Toda esta decoloración es realmente daño de cochinilla. Entonces lo que va a pasar es que si la dejamos avanzar, cuando menos uno piense, ya nuestra pobre planta ya no va a poder seguir adelante, le va a entrar una infección o simplemente pues por el ataque del animal pues va a morir. Y es muy importante, especialmente cuando están atacando la corona, tratarlas, porque de ahí es donde salen hojas nuevas. Entonces si se destruye la corona, pues la planta ya no va a tener opción de poder seguir produciendo plantas nuevas y pueden morir. De hecho yo he perdido... Uy, vean esto. De hecho yo he perdido plantas por cochinilla, también orquídeas, especialmente cactus. Les encantan los cactus y las joyas también, pero... Pero sí, ahorita tengo una infestación grande en mis orquídeas. Les encantan las felanopsis, es algo así como que uff, las encuentro especialmente en este tipo de orquídeas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más acerca del insecto. Este insecto, como ven, bueno, se ve blanco. Y que es esta cosa blanca, pues realmente es una cobertura que el mismo insecto genera para protegerse del agua. Entonces les voy a mostrar. Si yo agarro agua y le pongo encima agua, nada va a pasar. Vamos a seguir viendo que ahí están los animales. Entonces lo que voy a hacer ahorita es... Tengo aquí agua, voy a agarrar un pincel y voy a colocar poquita agua. Ahí están los animales. Entonces, como pueden ver, pues el agua la coloqué y ahí sigue el animal. Nada pasó, realmente, pues bueno, si acaso se movió. Pero eso es todo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer y cómo es cómo vamos a tratar estos animales? Bueno, esta cubierta los protege, como les comento, de agua y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar poner algo que disuelva esa cubierta para no tener al animal protegido. Y eso es alcohol. ¿Qué alcohol pueden utilizar? Puede ser alcohol de la farmacia, el que utilizan para desinfectar heridas y demás, que se llama alcohol etílico. Y hay que usarlo al 70%. Pero bueno, para hacer sus mezclas al 70%, 70% del alcohol de farmacia y 30% de agua. Les voy a dejar unos renglones con las conversiones abajo para que también lo puedan utilizar si quieren hacer 100 mililitros, 200 mililitros, etc. Pero bueno, esa va a ser la mezcla que tenemos que utilizar para poder librarnos de estos animales. Entonces aquí, aquí tengo alcohol. Y les quiero mostrar qué es lo que pasa cuando uno pone alcohol a los animales. Entonces aquí voy a bañar mi pincel en alcohol y voy a poner unas gotitas en los animales. Bueno, no se ve tan dramático, pero realmente lo que hace es que está disolviendo. Está realmente disolviendo esa capa. A lo mejor funciona un poco más si realmente les muestro echándole alcohol directamente. Aquí tengo alcohol al 70% en un aspersor y miren. ¿Ven cómo lo blanco desaparece? Les voy a mostrar de nuevo en esta orquídea de acá. ¿Ven que tenemos ese animal ahí? Este blanco de acá. Dejo a la hoja. Ahora le voy a poner alcohol y miren. ¿Ven? ¿Ven cómo se le quita lo blanco y se empieza a hacer como café? Entonces aquí lo que estamos haciendo es realmente quitándole esa cobertura de protección. Ahora, esto no necesariamente mata al animal. Entonces lo que tenemos que hacer todavía es retirar a ese animal. Con cuidado, sin dañar la hoja. Y normalmente a mí me gusta hacerlo con pinceles. Entonces, por ejemplo, aquí ya la retiramos. Y ahí está. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer únicamente el retiro del animal? Así con el pincel, de una manera física. Pues sí se puede, pero va a dejar como huevecillos y esa como redesilla. O bueno, como pelucita. Entonces es mejor quitarla y disolverla del todo para asegurar que nos estamos llevando la mayor parte de animales. Porque este es un animal grande, este es una hembra grande. Pero ahí, cuando están muy, muy pequeños, van a ver que va a ser súper difícil ver a los animales. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar, voy a limpiar el pincel. Y vamos a hacer lo mismo para la parte de esta orquídea que tiene a la cochinilla en la parte de la corona. Y esto es muy importante porque cuando uno esprea y les echa alcohol a las plantas, pues sí, van a ver que va a desaparecer. Pero el animal va a seguir ahí. Y como es la manera más fácil de realmente quitarlo de una manera segura para la planta, es utilizando un pincel. Porque el pincel va a realmente llegar en la parte del centro. Y siendo muy suave, lo que va a hacer es que uno mueve el pincel ahí para intentar matar al animal y retirarlo. Pero la planta no se va a dañar porque el pincel realmente es muy suave para el tejido de la planta. Así que no va a dañar a la planta. Entonces vamos a continuar haciendo eso. A ver, entonces aquí tengo ya mi pincel limpio. Voy a, de nuevo, a echar alcohol. Como ven, realmente lo que era blanco ya se disuelve. Entonces lo que voy a hacer es ir con mi pincel. Y ven. Ven como tengo esos animales. No sé si pueden. Ven como tengo los animales ya en la punta del pincel. Simplemente con sumergirlo. Entonces lo que voy a hacer es limpiar mi pincel. Y de nuevo ir a la parte del centro. Y tratar, miren, aquí siguen los animales. Tratar de llevarme la cantidad mayor posible de animales. Aquí vemos. Que miren. Ahí siguen saliendo los animales. Entonces así lo voy a hacer. Si necesito, si veo que se me acaba el alcohol, también puedo. Miren, aquí todavía tengo más animales. Puedo volver a echar un poco más de alcohol. Y continuar. Entonces, como ven aquí. Ya realmente ya no veo animales en la corona. Y así es como vamos a ir al respecto para librarnos de estos animales. Ahora, esa fue la corona. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir con, por ejemplo, estas. A lo mejor aquí se va a poder ver más el efecto del alcohol. ¿Ven que es blanco? Ahora voy a echar alcohol. ¿Ven cómo cambió? Y ahora se ven todos los animales. Esos puntos cafés que se ven ahí, realmente esos son los animales. Entonces vamos a continuar. Y también vamos a retirar suavemente con, ya sea un pincel. O también pueden usar papel de baño. O lo que sea, en este caso. Para realmente, únicamente retirarlos. Y aquí podemos ver, de hecho, ya el daño que han hecho estos animales a la hoja. Pueden ver cómo, justamente donde estaban los animales, se ve la hoja dañada. Se ve la hoja amarilla con puntos y demás. Eso es porque todos estos animales se estaban chupando los jugos de adentro de esas células de la planta. Y bueno, eso mata la célula, obviamente. Entonces, como pueden ver aquí. Entonces, estamos limpiando todo eso. Entonces, tenemos que ir alrededor de toda la planta y hacer esto. También van a ver que es muy común. Aquí no sé si lo ven, ese punto blanco que se ve ahí. Pero este es un animal. Entonces, hay que quitarlo también con alcohol. Y un pincel. Entonces, es muy fácil. Si agarran un pincel. A lo mejor pueden utilizar un pincel más grande. Para las hojas y demás. Pero entonces, ir y limpiar todo eso. Retirar esos animales. Para poder volver a tener a nuestra planta más sana. Y, pues sí, tratar de librarnos de esta plaga. Ahora, voy a ir de nuevo. Como pueden ver, esto está en contacto aquí. Uy, se acaban de caer unos animales. Pero también aquí tenemos varios. Lo que tenemos que hacer es, de nuevo, retirar todos estos animales. Entonces, limpiar nuestro pincel. Y de nuevo, retirar. Y así. No olviden. Porque ya cuando hay una infestación grande de estos animales. Muy probablemente, también van a encontrarse. Entre. Miren, aquí lo podemos ver claramente. Entre las hojas. Como lo ven ahí. Entonces, también hay que ir entre las hojas. Checar bien, bien, bien. Y ir con nuestro pincel y limpiar. ¿Ven? Los animales. Entonces, ir cuidadosamente por todos lados. Y cuidar para evitar dejar estos animales vivos. Y que se sigan, miren. Que se sigan reproduciendo. Entonces, esto es lo que voy a hacer con toda la planta. Y ya que la planta esté más limpia. Yo la verdad lo que hago. Es que le pongo como un chorro un poquito fuerte. De mi regadera. Y ya lavo bien la planta. Nada más para que sé todo lo que está debajo de las hojas y demás. Para asegurarme que me lleve todo eso. Que a lo mejor nada más moví con el pincel. Y no me pude llevar. Entonces, la lavo bien, bien, bien. Sin tratar de dañar las hojas. Después la vuelvo a rociar un poco con alcohol. Especialmente entre en la corona y entre las hojas. Porque el alcohol va a facilitar que esa agua se evapore más rápido. Porque, como les he comentado antes. Si la tienen en un lugar donde no hay mucho flujo de agua y demás. Y la dejan mojada. De hecho, pueden fomentar que la planta le entre una infección. Entonces, lo que yo les recomendaría. Es que le echen. Si la bañan con agua. Después de haberle quitado la mayor parte de animales. Les recomiendo también que le echen un poco de alcohol. En las zonas donde se ve que el agua se va a evaporar de una manera difícil. Y después también déjenla un rato en un lugar donde haya aire. Yo normalmente la dejo donde tengo un ventilador. Y eso ayuda bastante porque, pues, si alcanzan a secarse. Lo he hecho varias veces y no he tenido ningún problema. Vamos a ir rápidamente a esta de acá. Y como les mostraba antes, es la misma idea. Y van a ir entre las hojas. Eso es muy importante. Miren. Aquí entre las hojas. Cómo se esconden los animales. Entonces, eso hay que limpiar. Y quitar la mayor parte de animales posibles. Pero sí, vean, chequen siempre. Porque si ya lo ven en la corona y demás. Y como les comentaba. Si ya ven los animales en la parte de... En una parte visible. Muy probablemente, si voltean a la planta. Van a ver que por debajo. Miren, está todavía peor. ¿Ven? Todo esto de aquí. ¿Ven? Entonces, todo eso hay que, de nuevo. Ponerle alcohol. Limpiarlo. Quitarle todos los animales. Limpiar el pincel. Y regresar. Una cosa que me gustaría comentarles. Es que estaba tratando esta planta. Y como ven, ya las flores. Ya se ven bastante... Bueno, ya van para afuera. Y si veo la planta. Está llena. Está llena de animales. Ahí pueden ver todos los... Y ahí ven, aquí está. Todo eso, algodonado. Entonces, la verdad. Ya cuando las flores están así. Ya vale más la pena realmente cortar la vara. Y librarse de toda esta fuente de infección de animales. Muy bien. Lo que hice es que ya fui hoja por hoja. Y eso es muy importante. Porque a esta... O sea, no lo hice en cámara porque me van a tardar los años. Pero cada hoja, debajo de cada hoja había animales. Y lo tienen que checar de ambos lados. Todo lo tienen que checar ambos lados. Arriba y abajo de las hojas. Hasta la última hoja. Entonces ya quité todo. Y lo que hice es que después de eso le di con la regadera. La agarré y fui debajo de cada hoja y arriba. Y ya nada más la enjuagué con un ángulo. Para que todos los animales realmente cayeran fuera. No en el medio. Entonces, ¿qué es lo que sigue después de aquí? Como les comento, bueno, la planta está mojada. Entonces no queremos que se quede así. Entonces lo que voy... Lo que haría sería poner poquito alcohol aquí. Que es la corona y entre las hojas. Y la dejaría secar debajo de un ventilador. Y los pasos siguientes sería cada semana checarla. Y si le veo que tiene animales, tratarlo. De esta manera pueden controlar y hasta librarse de los animales únicamente con alcohol. Ahora, esto va a servir únicamente si tienen una infestación pequeña. Cuando tienen una infestación grande, el problema es que cada semana van a tener que estarlas tratando hasta que estos animales desaparezcan. Y si tienen muchas plantas, eso es realmente casi imposible. Que ese es mi caso. Yo tengo más de 400 plantas. ¿Y eso cómo sucede? No necesariamente tienen que estar las plantas en contacto para que estos animales pasen de planta en planta. Porque el macho es una mosquita que vuela de planta en planta depositando los huevecillos. Entonces por eso es muy, muy, muy importante que cuando vean este tipo de infestaciones en sus plantas, la traten inmediatamente y aparte aíslen su planta de todas las demás plantas que tienen. Porque si no, créanme que se va a esparcir súper fácil. De nuevo, vuelan, estos animales vuelan y transmiten de planta en planta a los huevecillos. Y van a tener una infestación muy grande si no se trata de una manera adecuada y de inmediato. Ahora, tenía una infestación grande. Ahora se preguntan, ¿qué hago? No puedo estar tratando mis plantas cada semana así. Bueno, lo que yo les recomiendo es que al principio, especialmente porque tienen muchos bichos, sería tratarla de esta manera para reducir la cantidad de población de estos bichos. Y ya que la planta está limpia, que vendría siendo de nuevo a la etapa en la que ya la enjuagué y le quité todos los animales, lo que voy a proseguir es usar un insecticida. Ahora, hay varios insecticidas y yo la verdad no estoy en favor de utilizar insecticidas porque son normalmente tóxicos. Pero hay compuestos naturales que se pueden utilizar como insecticidas que de hecho son no tóxicos para el humano o para sus mascotas. Es tóxico para insectos, por lo cual no les recomendaría que luciaran en sus plantas de afuera porque, por ejemplo, pueden dañar y matar abejas. Pero en las plantas que tienen adentro de su casa, les recomiendo que utilicen insecticidas que tienen el compuesto activo llamado piretrina. Que estos compuestos son naturales, que se obtienen de flores de crisantemo y lo que hacen es que tienen un poder insecticida. Y aquí yo en Holanda puedo encontrar este insecticida que de hecho se llama Promanal R, que es de Ecostal, así se llama la marca. Y bueno, este realmente no importa la marca, lo que me interesa a mí es que de hecho tiene este compuesto y es el compuesto activo principal. Lo que hago es que lo compro concentrado, como lo pueden ver aquí. Y esto, como está concentrado, ya nada más lo disuelvo de acuerdo a las instrucciones y lo pongo en esta botella. Entonces, como les comento, lo único que hay que hacer entonces es ir a la planta y bañarla. Y es bañarla por arriba y por abajo de las hojas. Todos los lugares donde el animal podría estar, lo tenemos que hacer que el animal esté en contacto con este compuesto para que se muera. Entonces, por eso hay que bañar bien, bien, bien a nuestra roquidia. Y ya que está bien bañada, como lo que tiene este compuesto está realmente suspendido en agua, lo que hay que hacer es que hay que dejarla, bueno, primero estilarla un poco y luego hay que dejarla secar debajo de un ventilador para que de nuevo no cause ningún tipo de infección en nuestra roquidia. Y así la dejamos. Si hay que checarla de todas maneras cada semana, al menos una vez a la semana, checar debajo de las hojas y demás de las plantas que tengamos infestadas para ver si este animal vuelve. Si el animal vuelve, hay que volver a tratar y probablemente después de un par de repeticiones vamos a tener bajo control esta plaga o la vamos a poder eliminar. Espero que este video les haya servido. Si les gustó el video, no se les olvide darle un like. Y si les gusta el canal, no se les olvide suscribirse. Tengo varios videos acerca de orquídeas que a lo mejor les pueden ser útil. Bueno, muchas gracias por ver y apoyar este canal. Nos vemos en la siguiente. Chau. Chau.